Es un poco el espíritu de esta publicación transmitir en esta dirección nuestra historia. Está hecho con un tratamiento serio, científico, objetivo. Fue elaborado por un equipo integrado por los investigadores del Archivo General de la Nación, del Centro Nacional de Historia, de la Dirección de Investigaciones Históricas de la Asamblea Nacional y puestos en conjunto, en colectivo, por el Ministerio de la Cultura en una tarea que nos encargó la Comisión Presidencial para la conmemoración del Bicentenario de nuestra Independencia que está adelantando esta y otras actividades que nos parecen muy importantes. Sí, Pedro, gracias por complementar un poco lo que tú has dicho, ¿no? Primero enfatizar que es una tarea de la Comisión Presidencial para el Bicentenario, uno de los aportes del Comandante Chávez para difundir el conocimiento de la historia entre nuestro pueblo. Es una publicación muy pedagógica que creemos que puede ser de gran ayuda para enaltecer el orgullo patrio, para alimentar la conciencia de qué somos, de dónde venimos, cuál es la historia que da origen a nuestro gentilicio. Como lo decía el Ministro Calcedilla, la publicación está totalmente desarrollada por los investigadores venezolanos que se agrupan en el Archivo Nacional de la Nación, en el Centro Nacional de la Historia, pertenecientes al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y el aporte del Ministerio de Comunicación e Información en este caso ha sido congregar a los distintos editores nacionales y regionales. Hay más de 22 publicaciones que han decidido participar de esta publicación. Están participando, es bueno decirlo y agradecerles que están participando de manera, incluyendo este diario, estas cuatro páginas de forma gratuita en sus publicaciones. Y consideramos correcto hacerlo así, como un aporte de todos en celebrar la venezolanidad en este Bicentenario. No quisimos que hubiera una operación mercantil, digamos, de por medio, sino que fuera también parte del consenso con los editores privados y públicos que están participando de este esfuerzo por reconocer nuestro gentilicio, nuestra nación, nuestro proceso revolucionario desde la época de la independencia, lo que nos da la vida como nación, reconocerlo y difundirlo de todo nuestro pueblo. Creemos en una publicación, insisto, con una diagramación muy moderna, como lo decía el Ministro Calzadilla, que recoge en TIPS prácticamente lo que fue el espíritu de los principales acontecimientos que ocurrían cada año. Van a ser 200 números, cada día habrá un número nuevo. Arranca mañana con lo que ocurrió en el año de 1811. Fue un año signado por la Declaración de Independencia de Venezuela, a nivel internacional por la ejecución del cura Hidalgo, el famoso cura del Grito de Dolores, la Declaración de Independencia en Quito, en fin. Creemos que es un contenido muy didáctico que va a ayudar a impulsar el conocimiento sobre nuestro país. Apoyando todo este esfuerzo editorial impreso que ha hecho el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de Comunicación e Información relanza la página web que va a acompañar todas estas actividades de difusión en torno al Bicentenario y las actividades centrales que van a estar ocurriendo durante el mes de julio en adelante y que ya han venido ocurriendo el resto del año. ¡Gracias!